La madre del expresidente Leonel Fernández fue ingresada en cuidados intensivos tras sufrir una recaída de salud mientras estaba recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometida el pasado 8 de julio. Doña Yolanda Reina Romero se encuentra en el Centro de Medicina Avanzada, doctora Abel González de la Abraham Lincoln. Con la fuerza del pueblo, partido presidido por Fernández informó que posteó todas sus actividades o pospuso todas sus actividades por el estado de salud en Doña Yolanda. El pastor Ezequiel Molina y una comisión de grupos religiosos que se autodefinen a favor de la vida se presentaron este martes ante las inmediaciones del Congreso Nacional exigiendo al Senado respaldar la decisión de la Cámara de Diputados de no incluir la despenalización del aborto en el Código Penal. Estamos respaldando a los senadores para que no se dejen manipular de otras fuerzas que tratan de tumbar el pulso, de otros intereses que tratan de pergiversar el camino correcto que lleva el Congreso de la República Dominicana. El Senado tiene previsto conocer en su sesión de este miércoles el proyecto de reforma al Código Penal. Representantes de la Iglesia de la Provincia de la Altagracia alertaron al clero y a los fieles de la Iglesia Católica sobre un nuevo grupo autodenominado Iglesia Católica Apostólica Renovada, integrada, según ellos, por falsos sacerdotes radicados en la zona turística de Verón, Bávaro, Punta Cana. En un comunicado, el párroco Jesús Castro Marte, obispo de esa diócesis, explicó que los miembros de este grupo se presentan como obispos y sacerdotes, pero no pertenecen ni están legítimamente congregados en ella. Pidió también a los fieles evitar la invitación, actividades o visitas a las comunidades de ministros y ministerios, predicadores, conferencistas, misioneros y sacerdotes sin las debidas licencias de obispos, diosesanos o aun cuando se trate de amistades o conocidos. Y peor, también advirtieron que cualquier matrimonio celebrado por un representante que no esté calificado y realmente no sea de la Iglesia, también provoca problemas porque no tiene la autoridad civil para realizar también ese matrimonio y después registrarlo. O sea, que también puede ser un problema de esa índole. La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó este martes al exalcalde del Distrito Municipal de Las Galeras, en Samaná, Equidermio Balbuena, a petición de Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico. Balbuena, quien ocupó la alcaldía de ese municipio durante 2010 a 2016, permanece bajo custodia del Ministerio Público. Les recordamos que todas estas informaciones las pueden ampliar en nuestra página web, ahí la ven en vivo. Lo que tiene actualmente nuestra página web, el portal más completo de la República Dominicana, noticias.syn.com. El Consejo Nacional de la Magistratura juramentará este viernes a los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, luego de una reunión prevista para el jueves, en la que va a evaluar a los 76 candidatos que fueron entrevistados, y de ahí escoger a cinco integrantes y a sus suplentes. Wilkin de la Cruz, nos tiene más. Muchas gracias, doctora Cristian. Durante las entrevistas, la actual jueza del Tribunal Superior Electoral, Cristian Perdomo, recomendó al Congreso establecer con claridad si la Junta Central Electoral tiene facultad para suspender un proceso electoral, como ocurrió en febrero de 2020. La magistrada además cuestionó otras supuestas violaciones a la ley electoral. Tribunal Superior Electoral debe revisarse de igual manera el artículo 141 respecto a los plazos para la presentación de las propuestas de candidaturas, ya que este difiere con la ley 3318. El también juez Santiago Sosa afirmó que la Junta Central Electoral tiene competencias administrativas político-electoral que deberían ser responsabilidades del Tribunal Superior Electoral. Citó entre estas la distribución de los recursos del Estado y la colocación de los partidos políticos en el orden de las boletas. Yo creo que esos son realmente asuntos de estricto interés electoral y que debería conocerlo por su especialidad el Tribunal Superior Electoral y muchísimas otras decisiones. Este martes fueron entrevistados 19 aspirantes, con los cuales se completaron 76 de los 79 inscritos para ser jueces del Tribunal Superior Electoral. Uno de los retos que tendrán los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral será retornar la armonía a esa corte tras los conflictos que han salido a relucir entre los actuales magistrados. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El presidente Leónel Fernández habló esta noche sobre la salud de su madre. Como les informáramos, hace solo unos momentos ella permanece ingresada en el Centro de Medicina Avanzada. La doctora Abel González sí dijo que está crítica y que ella tendrá que luchar por su vida. Sin embargo, desde el sábado sentimos como que estaba retrocediendo. Y el domingo ya vimos una situación muy complicada. Ayer cuando traíamos acá hubo que venir en ambulancia con ella porque estaba completamente descompensada. Y bueno, hemos estado luchando. Hemos estado luchando, los médicos han venido a verle, cada uno de los especialistas. Y esta va a ser una noche crítica, va a ser una noche en la que ella tendrá que luchar. Doña Yolanda Reina tiene 95 años. Fue intervenida quirúrgicamente el día 8 de julio por una caída en donde se fracturó su cadera. Fernández se refirió al tema al salir de la clínica ubicada en la avenida Abraham Lincoln del Distrito Nacional y será abordado por la prensa. La defensa de Argenis Contreras, principal acusado de asesinar al catedrático y abogado Junior Ramírez, se querelló este martes contra la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, por supuesto ocultamiento de pruebas. Lutarco Jaques, abogado de Contreras, explicó que pese a que el tribunal ordenó que el DICAT analizara varios celulares, la fiscalía los tiene retenidos como pruebas del delito. Cuando se inicia la investigación, Rosalba Ramos y los fiscales recolectan un sinnúmero de pruebas que ella se queda bajo la custodia y el mandato de esa prueba porque así lo establece la ley. Dentro de ello están cinco celulares que pertenecen, dos a Manuel Riva, dos al coronel Fautino, la Policía Nacional y un teléfono al empresario Edith Santana Zorrilla. ¿Qué ocurre entonces? La fiscalía presenta acusación, se queda con todo ese celular y no lo presenta. Contreras fue acusado por el Ministerio Público como autor material en el secuestro y asesinato de Ramírez en octubre de 2017, un hecho vinculado con actos de corrupción administrativa mientras se desempeñó como funcionario en la ONSA en la gestión de Manuel Rivas. En medio del clamor de justicia, familiares y amigos sepultaron este martes los restos de una joven asesinada durante un tiroteo en un centro de diversiones del municipio Sabana de la Mar. Jessica Marín Contreras, de 20 años, falleció luego de recibir varios impactos de bala en las inmediaciones de un centro de bebidas donde también perdió la vida otro joven. Y tres personas resultaron heridas sin que hasta el momento las autoridades policiales hayan informado sobre los autores del hecho. En este pueblo no hay autoridades, en este pueblo estamos huérfanos, en este pueblo mandan las personas que no tienen que mandar. Necesitamos apoyo, necesitamos justicia señores, necesitamos que me oigan, que me socorran, que hoy le pasó a mí, mañana le pasa a otra nena. Según nuestro colaborador, Josías López, los restos de Contreras fueron sepultados en el cementerio municipal de Sabana de la Mar. Los deudos de las víctimas de un tiroteo en la comunidad Rabo de Chivo, en San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades profundizar las investigaciones para identificar a los agresores que dispararon desde motocicletas en movimiento. Según la corresponsal Joanny Paulino, las autoridades identificaron a Juan José Vargas Javier, alias Santiago, como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de los tres jóvenes en el sector Rabo de Chivo. Como dije anteriormente, también es vinculado al asesinato en una barbería del sector El Capacito, en enero de este año. Ellos desde un principio saben que él está vinculado en el hecho del hijo mío y de su tío y del otro muchacho que falleció. Y también saben que ellos saben de hace mucho que eso viene desde allá, que ellos saben todo, que esto es una cadena. Que sigan investigando y que lo sigan buscando, porque ya en menos de siete meses ya tienen ser muertos abajo, que son inocentes de las cosas que ellos han pasado. Hasta el momento, la policía y el Ministerio Público no han ofrecido mayores detalles con relación al trágico suceso. Desaprensivos violentaron la puerta trasera de una ferretería y cargaron con un millón cuatrocientos noventa y tres mil pesos en efectivo en un hecho ocurrido en el municipio de Las Guaranas, en la provincia de Duarte. Nuestros Casa Noticias denuncian la quema constante de cobre y otros metales en los Reyes Católicos frente a la Escuela Aruba, en el Distrito Nacional. Piden la intervención de las autoridades, ya que el humo dicen que mana afecta la salud de los residentes en la zona. Reportan que al menos diez nacionales haitianos realizan supuestos actos de brujería en una casa en el sector El Tamarindo, entrando por el callejón de la cerca frente a la iglesia La Primitiva, en Santo Domingo Este. Los denunciantes dijeron que el hedor, por lo que utilizan, es insoportable y que presuntamente estos invadieron la casa donde realizan las prácticas. A punto de colapsar está un poste del cableado eléctrico en el sector Los Ríos, el Distrito Nacional. Esto es justamente en la entrada de Rollo Hondo III, al lado de la Clínica Independencia Norte. Los denunciantes explican que la situación se produjo, como escucharon, tras un camión impactar contra el poste hace 15 días. Piden la rápida acción de las autoridades. El número de teléfono 809-535-8383. Ahí nos pueden enviar sus denuncias a través de WhatsApp. No lo olviden, también nos pueden llamar. Si no las ven aquí, las ven en nuestra página web, en la sección completa que se llama Nos Importa Tu Historia.